Celebramos la inauguración de un gran proyecto que traduzco en nuestro compromiso común al servicio de los habitantes de las nuevas parroquias beneficiarias en esta parte del municipio de Quito y estamos muy felices de estar actores de este gran éxito de esta importante realización. El agua potable es indispensable para la vida del ser humano y con esta obra nosotros podemos darle y mejorarle la calidad de vida a las personas que viven en el sector rural. Definitivamente hoy es un día de fiesta para todo el distrito republicano. El agua es un derecho para la vida de los seres humanos y las especies en la tierra. Nosotros trabajamos para que nunca falte esta fuente de vida a nuestros ciudadanos.